Inventario 19BM30490 es un vehículo Seat Leon modelo 2006 color rojo, presenta daño en la parte frontal. La fascia rota no cuenta con la parrilla ni con la rejilla central, cuenta con su fuero de nero derecho con su rejilla. El faro de nero izquierdo roto, su refuerzo de fascia ligeramente doblado, marco rayador está roto, también su faro, su cofre dañado. El faro derecho no se alcanza a ver roto, su motor aparentemente completo, cuenta con la batería y caja de fusibles. El aceite de motor está sucio. Le hace falta la cubierta o rejilla de la pared de fuego. El radiador y condensador están doblados de la parte baja. Salpicadera doblada. La suspensión delantera. El ring tallado, la llanta está completamente baja. La puerta tallada. Su parabrisas estrellado. Tiene quemacocos. Pasamos al interior. Las vestiduras son de tela. El interior está sucio. Es estándar. Cuenta con una pantalla de estéreo. La carcasa está suelta. Su bolsa está activada, la del tablero. Le hace falta la cubierta, el tablero. Del lado izquierdo. El asiento delantero está roto. El interior de la cajuela cuenta con una llave de cruz. Uno cuenta con bocinas. Una parte trasera. La llanta trasera izquierda también está baja. Varios rayones en el costado. También en la fascia. La pintura se le está botando. Le hace falta la toma de medallón. No cuenta con la tapa de la toma de gasolina. Su llanta trasera es la de refacción. Llanta trasera derecha está desgastada. Y ya está. Llanta delantera derecha también completamente baja. El ring tallado. Su parabrisas estrellado. Vamos a mirar. Gracias por ver el video.